Muy buenas a todos, yo soy Albionz de Ilusiones Industriales y el día de hoy les traigo el análisis al siguiente capítulo de la historia de Luster Pendulum, los Amorphage. Este es un arquitecto de monstruos de péndulo de tipo dragón y atributo tierra que basan su estilo de juego en el control pesado. El día de hoy haremos un repaso por sus miembros, cartas de complemento y consejos. No siendo más, comencemos. En cuanto a los monstruos, todos son de tipo dragón y atributo tierra y péndulo. Todos comparten un efecto de péndulo, el cual es. Mientras controlas un monstruo, Amorphage, cada uno tiene su propio efecto, una vez por turno, durante tu estando en phase, sacrifica un monstruo o destruye esta carta. El efecto de Floodgate ayuda mucho a entroprecer al oponente y restringe jugadas. El coste del sacrificio para mantener la escala es justo entre comillas y normalmente no debería ser un problema ya que podemos estar reciclando los monstruos péndulo del arquetipo. También comparten efectos de monstruo. Ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial desde el de Extradic excepto monstruos Amorphage. Los monstruos de nivel 4 o inferior piden ser invocados por péndulo o flip para activar este efecto, el cual es otra Floodgate muy pesada que es capaz de parar en seco varias estrategias obligando al oponente a gastar recursos para quitárselos de encima. Ahora vamos con los monstruos. Goliath, nivel 7. 2750 de ataque, cero defensa, escala 5. Cualquier carta mandada al cementerio en su lugar es desterrada, excepto cartas Amorphage. Sloth, nivel 6. 2250 de ataque, cero defensa, escala 3. Ningún jugador puede añadir a su mano cartas de su deck excepto robándolas. Pride, nivel 4. 1750 de ataque, escala 3. Ningún jugador recibe daño de efectos. Wrath, nivel 4. 1750 de ataque, cero defensa, escala 3. Ningún jugador puede sacrificar monstruos excepto monstruos Amorphage. Envy, nivel 4. 2050 de ataque, cero defensa, escala 5. Ningún jugador puede activar cartas o efectos como cadena 2 o superior. Creed, nivel 4. Cero de ataque, 1950 de defensa, escala 3. Ningún jugador puede activar cartas de trampa o sus efectos, excepto cartas Amorphage. Lechery, nivel 2. 1350 de ataque, cero defensa, escala 5. Ningún jugador puede activar cartas mágicas o sus efectos, excepto magias Amorphage. Glutony, nivel 2. Cero de ataque, 1850 de defensa, escala 5. Los monstruos no pueden activar sus efectos excepto monstruos Amorphage. De estos, Goliath y Sloth son los bosses, pero son bastantes difíciles de invocar. Sin embargo, ambos tienen los efectos de Floodgate más pesados, al desterrar todo lo que cae al cementerio e impedir las búsquedas. Serán muy difíciles de poner en campo, pero los querremos más que nada en las zonas de péndulo con sus efectos. Tres copias cada uno. Envy ayuda a impedir las respuestas al negar las cadenas 2 en adelante. Lo que puede servir para que muchos efectos pasen sin problemas. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que aplica a ambos jugadores. Ténganlo en cuenta. Tres copias. Glutony es un skill drain con patas. Solo niega efectos activados, pero no quita que pueda ser útil. Tres copias. Lechery niega magias y grid trampas, excepto las de arquetipo. Ambos son opciones interesantes, pero depende del match y lo que esté usando el oponente en su mayoría. Recomiendo llevar 2 y 2 e irlos equilibrando según el match. Rack es otro miembro cuya utilidad es bastante situacional. Habrán matches donde pueda dar la victoria por sí mismo y otros en los que no sirva de nada. Recomiendo solo usar para el side. Pride es bastante inútil. Las estrategias de Bourne, si bien son molestas, no son tan comunes, por lo que su inclusión no es tan necesaria. En main no es tan recomendable. Mejor déjenlo para el side. Estos son todos los monstruos del arquetipo de péndulo. Sin embargo, hay otro miembro del arquetipo. Amorfector Pain. De Imagination Dracoverlord. Ritual. Nivel 8. 2.950 de ataque. 2.500 de defensa. Puedes invocar esta carta por ritual con Amorfeus Persona. Si esta carta es invocada por ritual, sáltate la main phase 1 del próximo turno de tu adversario. Niega los efectos de monstruos de fusión, sincronía y exil mientras asiste en el campo. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes añadir a tu mano un monstruo Dracoverlord en tu deck, excepto a este mismo. Esta es la representación física de una Float Gate en toda regla. Hace negaciones masivas, hace al oponente saltarse fases y tiene un efecto de flote en caso de dejar el campo por cualquier motivo. Lo complicado será su invocación. Por lo que no es nada recomendable usarlo en una receta Amorfeus, pese a lo bueno que es. Y ya luego verán por qué. Para otros monstruos tenemos a los Dracoverlord y Dracoslayer por algo de sinergia. Link Dragon más que por complemento, por tener planes. Bajo la misma lógica, Alba, Sunchain, Endymion, incluso Pendulum Magician. La verdad es que los miembros son más bien útiles como complementos que como deck en solitario, pero no deja de ser bueno. Pasando a las magias tenemos a Amorphish Infection, Continua. Todos los monstruos Amorphish en campo ganan 100 de ataque y defensa por cada carta Amorphish en campo. Si uno o más monstruos en tu mano o que controles son sacrificados o destruidos en batalla o por efecto de una carta, puedes añadir a tu mano una carta Amorphish en tu deck. O sea, te puedes utilizar ese efecto de esta carta una vez por turno. Amorphus Persona, Campo. Todos los monstruos Amorphish en campo ganan 300 puntos de ataque y defensa. Hasta dos veces por turno, si uno o más monstruos Amorphish que controla son sacrificados, roba una carta. Puedes descerrar esta carta en tu cementerio. Sacrifica monstruos de Pendulum en tu mano o campo cuyos niveles en total sean exactamente 8. Y después invoca por ritual desde tu mano un Amorphish Pain de Imagination Dracoverlord. Infection es una carta para mantener ventaja. Ayuda mucho a inflar a nuestros monstruos, mantener robos pese a los tributos y hacer búsquedas como efecto de flote. Es una carta perfecta para la estrategia en solitario. De dos o tres copias. En cuanto a Amorphus Persona, ya se ve por qué es tan incómodo invocar Amorphector Pain. No es una magia ritual sino de campo. Y para invocar por ritual debe estar en cementerio. Esto nos limita mucho ya que no podemos utilizar cartas como preparación de los rituales para poder buscar ambas cartas y tenerlas en mano para activar su efecto. No es estrictamente nefasta pero sí es muy incómoda. Si quieren pueden acomodarla para jugar junto al ritual pero, insisto, ve más juego en otras estrategias con acceso a cartas de ritual genérico y que no pidan ni siquiera niveles específicos o tipos específicos de monstruos para tributar. Para otras magias tenemos a Para las trampas tenemos una Amorphish Lysis Continua Todos los monstruos en campo, excepto monstruos Amorphish, pierden 100 de ataque y de defensa por cada carta Amorphish en campo. Si una o más cartas en tu zona de péndulo son destruidas, excepto durante el Damage Step, puedes poner en tu zona de péndulo un monstruo de péndulo Amorphish en tu deck. O sea, te puedes utilizar este efecto de esta carta una vez por turno. Esta es una recicladora interesante, ayudándonos a mantener una ventaja si nos llegan a destruir nuestras escalas, así mismo como para desinflar a los monstruos oponentes para pasar más fácil por batalla. Dos o tres copias está bien. Para otras magias es recomendable llevar algunas de control. La familia de la Zonen, por ejemplo, Dimensional Barrier y básicamente cualquier cosa que pueda joder la vida al rival. Para el extra deck, el arquetipo no tiene miembros propios, por lo que todos serán recomendaciones. Beyond the Pendulum y Misus Radiant para apoyar, los Borrel y Apolusa para presionar, la Goddess of the Closed World para romper campos, los Nightmare para quitar amenazas y básicamente cualquier link genérico que se puedan permitir. Pasando al análisis general del deck, tenemos que es uno de control pesado. También podría ser considerado como un tipo de stall. Tiene buenos efectos y un ciclo de juego muy potente. Sin embargo, es obvio que les falta tanto consistencia como resiliencia. Si pierden sus escalas o no salen las piezas que necesitan en mano, están acabados. No tiene forma eficiente de recuperar recursos y si llegan a romper el campo, ya no tienen nada que hacer. En fin, este es un deck muy particular, pesado y de antaño, pero tiene el mismo objetivo que todos los metas recientes, no dejar jugar al oponente. Y bueno, este es el video del video de hoy. Muchas gracias por ver. Si les gustó, pueden dejar like, comentar si quieren pedir un análisis o tienen alguna inquietud y suscribirse si quieren ver más videos así. Nos vemos en una próxima ocasión.